Bueno, el motivo de la conferencia es hablar con el Gobernador por el tema de la organización y de los aportes económicos que necesita la fiesta provincial del inmigrante. Conseguimos una audiencia gracias al señor Pedro Ortiz. Bueno, el señor Gobernador nos atendió amablemente, bueno, estuvimos charlando, el aporte que nos van a dar son de 140.000 pesos, eso es para afrontar los gastos que vamos a tener los días 24, 25, 26, 27 de noviembre, donde el cierre de la fiesta van a estar los nocheros. También tenemos la elección de la reina, ninita y abuela inmigrante. La expo comercial también en esos días y el símbolo de la fiesta que es la torta gigante que este año va a pesar 1.000 kilos donde están distintas variedades de gustos de las colectividades. Me acompañan el Vicepresidente Leonardo Low, el Secretario de Finanza, el señor Jorge Nicoloff. Desde ya estamos muy agradecidos con el Gobernador de la Provincia del Chaco por habernos recibido en su oficina y darnos la respuesta que nosotros necesitábamos que era del aporte económico. Aprovechar este medio para invitar a todo el pueblo de la Provincia del Chaco a la 33ª Fiesta Provincial del Inmigrante, como dijo Fabián, del 24 al 27 de noviembre en Las Breñas. Tenemos el día 26, sábado 26, la actuación de los tipitos y el día domingo 27 el cierre con los nocheros. Para toda la gente que quiera ir a conocer Las Breñas y disfrutar esta fiesta tan linda que este año es su edición número 33, los invitamos. Tenemos el Facebook de la fiesta, que es Fiesta Inmigrante a Las Breñas, donde tenemos todos los días, estamos manteniendo actualizado a la gente sobre el tema de venta de entradas anticipadas, cómo llegar a Las Breñas y todo lo que la gente necesita saber, estamos en contacto todos los días. Así que desde ya, muchísimas gracias. Muy especialmente agradecido al Gobernador de la Provincia del Chaco que nos ha atendido y nos ha solucionado uno de los problemas más importantes, que era contar con el recurso a nivel provincial para lo institucional que es la fiesta del inmigrante. Y digo institucional porque esta fiesta del inmigrante para el Chaco, para el que no conoce, tiene carácter de institucional, está institucionalizada por el gobierno de la provincia del Chaco hace varios años y es una fiesta que se repite ya en su 33 ocasión. Agradecerle a todos, invitarlos y ahora estamos con plena seguridad para llevar a cabo adelante la fiesta, contando con este recurso que hemos conseguido el día de hoy. Y también darle la seguridad y la tranquilidad para aquella persona que va a ir o concurrir a la ciudad de Las Breñas, es que contamos con una plaza hotelera para todos los gustos y ocasión de aquella persona que quiere ir a disfrutar la trigésima fiesta provincial del inmigrante.